Luego de más de dos años de problemas legales por su encuentro con uno de los capos más peligrosos Kate del Castillo por fin regresó a México tras haber vivido en Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, la bella actriz compartió una fotografía en donde aparece al lado de su mascota, y asegura estar feliz de volver a su país, luego del escándalo que vivió por su cercanía con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Hace algunos días, la protagonista de la Reina del Sur confirmó ante medios de comunicación que regresaría a México para disfrutar por primera vez en mucho tiempo de las fiestas navideñas en compañía de sus padres, y dijo que confía plenamente en que no tendrá imprevistos con la justicia. Cuando fue cuestionada sobre si su decisión de volver tenía que ver con el cambio de gobierno, Kate declaró. El caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito ninguna aprobación de ningún gobierno. Kate del Castillo se mantuvo en Estados Unidos luego de que en 2015 fuera cuestionada por su reunión con el Chapo Guzmán. La actriz interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que alegó que sus derechos fueron violados durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora, Kate podrá disfrutar de la cena de Navidad al lado de sus familiares, y sus fans no podrían estar más contentos por la noticia. Con información de Zócalo, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!